Es una callejera que va por la noche Llorando su angustia y soñando un castillo Donde un príncipe llega y con un beso despierta Esta cruel pesadilla, obligada a vivir La noche es tan serena, la alumbra un farol A lo lejos se escucha llorar con fervor Una patrulla triste que anuncia dolor Ella finge y sonríe ¡Qué dolor! La noche no la despata Tiene otra opción Su amo de lejos le aplica tensión Su miedo se vuelve su fiel protección Y sus lágrimas no traen salvación Llora, llora más callejera Llora, llora más tragedia Llora, llora más callejera Llora, llora más tragedia ¡Ajá, llora más! ¡El monstruo de las Duetland! ¡Lle! ¡Sonsor! ¡Sonsor! Es una callejera Es una callejera Que va por la noche Sonriendo el peligro Y aguantando el reproche Una negra ciudad De ti, muy cerca y de mí Tal vez la hayas juzgado Al pasajunto a ti El viento pasa su piel La luna se esconde El mirar de un varón De pronto responde Toma un fuerte suspiro Y camina hacia él Comienza su rutina Con sonrisa Con sonrisa en el pie Llora, llora más callejera Llora, llora más tragedia Llora, llora más callejera Llora, llora más Llora, llora más Íhella, llora más